Me enguara la rabia que el tiempo enmaraña en mi cara Con el pulular del rugir de tu aroma en mi almohada Voy cerrando heridas, abriendo botellas y cicatrices Van fraguando los renglones que nos escriben Como el hormigón Como el hormigón Como el hormigón Enmudeció el relinchar del somier de tu alcoba Ahora el tiempo se torna carcoma La que me come y pudre por dentro Mientras me haga zapo de entre la maleza A esperar el asalto a las piernas Que ahora pisan otras aceras Se me enturbian todos los poemas Como la mirada de un perro de presa Antes de morder Renacerán tus quejios y emergen los juncos Y no te dejan ver todo el río Yo me río de cada estocada Que me abrió el ayer y me cerró el mañana De los surcos que haré en tus escamas De esconderme de la madrugada De picar al pincel tus legañas Que no dejan ver que el tiempo te adelanta En cada pisada Pocatela, teje mi estandarte La de tus bragas Residia y resaca Se pelean por mis mañanas Por mis mañanas ¡Gracias! 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 Arráncate a estirones La cordura y saca Los miedos de tu vida empujones Mezcla de vinagre Con sudor y sangre De nadar en umbrales De barro, de ladrón, de al aire A todos y a nadie ¡Gracias! 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 Mezcla de vinagre con sudor y sangre De nadar en umbrales, de barro, de ladrarle al aire A todos y a nadie Arranca hacia esquirones, la cordura y saca Los miedos de tu vida empujones Mezcla de vinagre con sudor y sangre De nadar en umbrales, de barro, de ladrarle al aire A todos y a nadie De nadar en umbrales, de barro, de ladrarle al aire De nadar en umbrales, de ladrarle al aire De nadar en umbrales, de ladrarle al aire